Perfume de Gardenia Tiene en tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirada Tu risa es una rima de alegres notas Se mueren tus cabellos balotas en la mar Tu cuerpo es una copia de Venus Tú desinteres que mi diablo querés cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza Te olvides mi corazón Perfume de Gardenia Tiene en tu boca Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia canto Perfume de Gatenias Tiene en tu boca Perfume de Gatenias Perfume del amor Perfume de Gatenias